Estamos aquí en la sede de lo que fue la Empresa Nacional de Energía Eléctrica de Endesa. Ese edificio que está recuperado, no está recuperado con fondos de Endesa, no está recuperado más que con fondos públicos. Todo el patrimonio que Endesa ha dejado, lo ha dejado porque daría una mala imagen ver cómo ese patrimonio se cae, se despedaza y se saquea, como ha ocurrido con instalaciones en Compostilla 2. No le cabe a nadie ninguna duda de que lo que la sociedad berciana piensa mayoritariamente es que Endesa está abandonando literalmente la tierra que lo vio nacer. Si Endesa ha tenido dividendos para abrir aspontes y para seguir invirtiendo en Compostilla 2 y en Teruel y en otras instalaciones de España, fue gracias a que se inició aquí, en ese edificio de ahí, en el verano de 1948. Y nos produce una tristeza hondísima el último proceso de adiós de Endesa para con el Bierzo. Si tuvieran en Roma, donde se toman las decisiones, la más mínima vergüenza, se darían cuenta de que esta empresa no es una marca, desde luego, fiable, cuando debería mimar y tratar de otra manera la tierra que le dio los dividendos que actualmente le han hecho grande, tan grande, que la han literalmente comprado otro país y que, bueno, pues con la situación que vivimos en la actualidad, las decisiones ya no se toman en España, sino que se toman en Roma, donde han decidido que el Bierzo se convierta en el vertedero y en las plantas de reciclaje de porquería del noroeste de España y que sea el vertedero estratégico de España. Y encima, alegremente, despachándonos con 20 empleos en cada una de esas plantas. Coalición por el Bierzo esto lo ha denunciado sistemáticamente. Ya lo que es del todo surrealista es que encima pretendan que todas estas inversiones se lo paguemos con los fondos de la resiliencia. Ya han presentado un proyecto al Ministerio que lleva el Departamento de la Transición Justa y ustedes lo saben, de 3.900 millones de euros, donde encima pretenden que se les pague la planta de reciclaje de baterías y la planta de reciclaje de palas, matando lo que podía ser o lo que puede ser, que es lo que nosotros venimos a pedir en la moción y que ahora explicaré, matando precisamente la posibilidad de un proyecto tractor, de un macro proyecto tractor en las dependencias de lo que es la evolución de Compostilla 1, que fue Compostilla 2 en Cubillos del Sil. Coalición por el Bierzo pide, de manera clara y diáfana, que el representante de la Junta de Castilla y León, en el Plan Futur, perteneciente, lógicamente, a la Consejería de Industria, explique de manera clara y fehaciente todo el proceso del Plan Futur. Queremos saber cuáles son los proyectos presentados, queremos saber cuáles son los proyectos que han sido aceptados y por qué, porque lo han dicho de manera muy subgéneris, lo queremos saber con detalle y, sobre todo, y más importante, queremos saber cuáles han sido los proyectos rechazados y por qué han sido rechazados. Queremos transparencia y claridad en el Plan Futur. Ya está bien de tomarle el pelo a los bercianos y a la sociedad en general española, que encima pretenden que les pague sus plantas de reciclaje de porquería en la tierra que vio nacer a esta empresa. En segundo lugar, demandamos que, una vez dado este paso, sean los responsables y los promotores de todos estos proyectos los que vengan y expliquen en el seno del Consejo Comarcal del Bierzo, que creemos que es la institución más representativa, ha habido a cuenta de que hay muchos ayuntamientos implicados, está el de Cubillos del SIL, está el de Ponferrada, pero, en general, el impacto ha sido para todo el Bierzo. En general, las minas que abastecían Endesa venían desde Torre hasta La Ciana, hasta la Cuenca de Fabero-SIL. Por lo tanto, el Consejo Comarcal del Bierzo debería, en este caso, ser a quien se le puedan dar todas estas explicaciones. Queremos que sean los propios promotores de las ideas que han desarrollado un trabajo ingente, que han desarrollado un esfuerzo importante para, al final, llevar una patada, literalmente, en el culo, los que nos expliquen exactamente qué es lo que pretendían, cuántos puestos de trabajo generarían y qué tipo de desarrollo pretendían para el Bierzo, en proyectos que sabemos y conocemos que iban a ser motores y tractores, y no esto, en lo que ha desembocado el plan Futur. Y, desde luego, decirle claramente a la compañía que nada tiene que ver este proceso con el que se ha desarrollado en Italia. Ya nos gustaría muy mucho, y se comparan con ello, que este proceso sea el que se desarrolló de ideas en Italia, donde ha sacado, bueno, pues, de alguna manera, proyectos muy interesantes. Nosotros lo que demandamos es claridad, lo que queremos es que los representantes públicos de la Junta de Castilla y León, que estaban ahí, nos digan exactamente cuáles eran los proyectos, y lo que queremos es que, una vez que se sepa, los responsables y promotores los expliquen. Y pedirle a Andesa, ya por último, a la que también le exigimos claridad en todo este proceso, evidentemente, en esta moción, decirle claramente que todavía está a tiempo de rectificar, que todavía está a tiempo de ser bien agradecida, que todavía está a tiempo de lavar su imagen, no ensuciándola nuestra. Nosotros no queremos que Andesa lave la cara llenándonos de mierda, y teniendo plantas de reciclaje de porquería. Lo que queremos es que lave la cara haciendo justicia a lo que es este mapa, que lleva mi compañero, donde el centro de la producción energética de España era ponferrada, y la distribución en zonas de desarrollo donde tenían y tienen empresas que no son perecederas, como la nuestra, que sabíamos que tenía un principio y tenía un fin, seguramente, por el tema del carbón. Y esto se sabía, y no tuvimos otro tipo de empresas que pudieran evolucionar, porque se sabía que aquí el carbón iba a ser perecedero con el tiempo, podrían ser 100 años, pueden ser 200, o pueden ser 50. Lo iba a ser, y nos obligaron a una especialización de la que nos han arrancado de manera abrupta sin tener esas otras producciones que ha habido en las zonas de desarrollo de España, el País Vasco, Cataluña, Levante, y Madrid, por supuesto, y Sevilla, y donde pueden seguir teniendo una producción que no dependía, evidentemente, de un tema perecedero como era el carbón, y que ahora nos pagan de esta manera. Por lo tanto, yo creo que el tema está muy claro, esperemos que tengamos el apoyo unánime de todos los grupos, y que Coalición por el Bierzo va a dar voz a toda la sociedad berciana, porque esto es un grito sordo de toda la sociedad berciana, que se pregunta, ¿qué pasa con Endesa? Y esto es lo que podemos esperar de Endesa, esto es lo que podemos esperar de Endesa, pues no lo queremos. Lo que queremos es que la gente pueda explicarse, y sabemos que hay muchos proyectos que además quieren explicarse, y lo peor es que tenemos el conocimiento de que estos proyectos que aquí Endesa ha despreciado, todo ese I más D que se ha desarrollado puede acabar en otros territorios, lo cual sería ya el colmo, lo cual sería ya el colmo, y entonces yo no sé qué estaríamos haciendo aquí. Desde luego mi compañero y yo vamos a ser coherentes, y vamos a ser, bueno, pues yo creo que justos con lo que tenemos que hacer, y vamos a dar voz a este anhelo de la sociedad berciana, ya que nadie lo hace, ya que nadie lo quiera hacer, nosotros llevamos meses trabajando en este asunto, y esta es la consecuencia, queremos que se expliquen, que tengan la oportunidad de explicarse, queremos que haya claridad, y a partir de ahí pongamos las cartas boca arriba, ya está bien de jugar aquí a Lobo y Caperucita. Cartas boca arriba, si Endesa quiere lavar la cara, que no la lave llenando el vierzo de mierda.